Metámonos con la política. Candidatos, ¿quién será el próximo? Hoy, los impuestos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Con el dinero recaudado, el Estado debe realizar obras de infraestructura y prestar servicios a todos los ciudadanos. Su principio rector, denominado capacidad contributiva, sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar la máxima constitucional de equidad y el principio social de la libertad. Veamos lo que opinan nuestros candidatos. ¿En qué sector debería recaer la mayor presión impositiva en la provincia de Buenos Aires? ¿Campo, juego o puertos? En el campo, lo que estamos hablando es de los grandes propietarios de tierras, ¿no? Partiendo que en la provincia hay 1.200 que concentran el 36% de la tierra cultivable de toda la provincia de Buenos Aires. Así que creemos que en ellos sí debería recaer un aumento muy importante de la recaudación impositiva. Sectores productivos no deberían estar tocados por una cuestión económica. Se le ha puesto ingresos brutos al campo, con lo cual creo que en función de que crezca la actividad industrial, siempre es el sector de la industria y el agro el sector que más recauda y el que más puede pagar y contribuir. Me parece que el juego es el lugar donde se va mucho dinero y no se controla lo suficiente. A partir de ahí se pueden sí tocar algunas cosas para cobrar mayor impuesto. Bueno, en el juego se les ha elevado como nunca en la historia en esta gobernación de Scioli. Y obviamente en el juego, si es que no, tenemos una política más ofensiva de terminar con ese negocio. Metámonos con la política. QM ¡Vamos! 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 ¡Vamos!